Por poco, y linchan a este delincuente que había acabado de arrebatarle el celular a su víctima. Este ampón quedó a la merced de la furia de los vecinos, quienes le quitaron su pantalón a vista de todos a manera de escarmiento. En el cruce de las avenidas Las Palmeras y Los Alizos, este criminal y su cómplice son el terror de esta cuadra. Así lo certifican las cámaras de seguridad que tenían registrados cada uno de sus movimientos. Nada que me han agarrado acá dos jóvenes diciendo que se han ido a vacunar y me han asaltado. Los vecinos de la zona y la propia víctima frustraron el robo y capturaron a uno de ellos. Y la paliza no se hizo esperar. El delincuente fue identificado como Cristian Linares Jara, de 25 años. Al lugar llegó el personal de Serenazgo de Los Olivos y la policía, quienes impusieron el orden en la zona. La víctima también llegó al lugar para presentar su denuncia. Agentes del grupo...